Mi amor, como pasa el tiempo, lo único que puedo decirte es que creas en ti y en lo que eres. Siempre da lo mejor de ti y lo mejor vendrá. Éxito en tu nueva etapa universitaria. Te amo. Aló mamita, que no tengo palabras para decirte lo feliz que has hecho. ¿Sabes cómo te amo? Voy a ti siempre. Nunca he dudado de ti. Y para adelante. Nos vemos pronto. Bye. Aló, Dios te bendiga. Muchas felicidades. Todo sacrificio tiene sus recompensas. Lo lograste. Y yo sabemos que agarradita de la mano de Dios vas a lograr muchas, muchas cosas. Bien importante. Siempre confía en ti. Tú puedes. Nunca te detengas. Dios te bendiga. Mami, Dios te bendiga mucho. Mucho éxito. Vamos arriba, no te quites. Y eres la caballete de los merendes. Dios te bendiga mucho. Te amamos de manera infinita. Éxito. Dios te bendiga. Hola, Alondra. Felicidades en tu graduación. Te amamos, mamá. We love you. We love you. We're proud of you. Hola, Alondra. Alon Pipe. La nena de payo. No creas que me olvidé. Sé que te gradúas. Y con alto honor, la verdad que saliste a padrino. Esa inteligencia es de padrino. No es de más nadie. Mira, quiero aprovechar para decirte lo orgulloso que me siento de ti. Sé que te gradúas no como una niña normal. Te estás graduando con un alto honor. Qué brutal es eso. Yo nunca lo viví porque siempre yo me gradué raspa con laudes. Fueron mi... Pero me siento sumamente orgulloso de ti. Quiero decírtelo a través de este video. Quiero decirte que no es el party ni la fiesta que te merece. Pues por lo de la pandemia esta, el COVID, maldito COVID. Pero Dios sabe lo que hace. Pasará esto. Esto lo vamos a parar y pasará esto. Y vendrán cosas mejores. Ahora entras en una etapa que para mí fue la más bonita de toda la universidad. Ya no eres la niña a Londra. Ya eres la mujer a Londra. Quiero que aproveches cada oportunidad que la vida te dé. Cada cosa que tú te propongas que la quieras. Cógelas. Agárralas. No la dejes pasar. Está además decirte que cuentas conmigo para lo que necesites. Mi teléfono, tú lo sabes. Yo sé que tú tienes unos padres brutales que se esmeran y esfuerzan por todo. Pero tienes un padrino aquí que hace lo que sea por ti. Tú me llamas a mí y en lo que yo pueda, yo te voy a ayudar. Nada. Te amo. No tengo más nada que decir. Estoy sumamente orgulloso de ti. De verdad que eres una campeona. Te amo. Hola. Muchas felicidades. Tu grabación de cuarto año. Estamos extremadamente orgullosos de ti. Te engañamos muchísimo y te amamos aún más. Sigue tus metas. Sigue para adelante, Kuki. Cualquier cosa nos llama. Te amo. Hola, Alondra. Nos alegra mucho que hayas cumplido con todas tus metas y ahora viene una nueva etapa con muchas aventuras y sabemos que también lo podemos lograr. Te amamos mucho. Te amo. Hola, Alondra. Te enviamos este pequeñito obsequio para que sepas que te amamos y para que sepas que no importan los obstáculos que tengamos que vencer, siempre hay un nuevo día. Y yo sé que tú eres imponente, fuerte, súper inteligente y nos vas a lograr. Mañana es un nuevo reto. Así que hay una nueva etapa en tu vida. Así que lo que te deseamos es muchos besos y mucho amor y muchos abracitos como si estuvieras aquí en Puerto Rico. Besos. Te amamos. Hola, Alondra del Mar. Aquí estamos. Felicidades. Queremos celebrarte. Aunque estamos lejos, aquí celebramos por ti. Estamos alegres de que te estás graduando. Después de 12 años de mucho esfuerzo, estamos aquí para celebrarte. Así que te queremos mucho. ¿Digan algo? Felicidades. 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 Te queremos mucho. Que la pases bien. Besitos. Felicidades. 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 Bye. Alondra, muchas felicidades en tu graduación. Nos dijeron que te deudas con altos honores. Así que estamos bien orgullosos de ti. Y las buenas noticias son que sabemos que no saliste tu papá porque esos honores son bien altos. Así que eso es bueno que saliste tu mamá. Así que muchas felicidades de parte de todos nosotros. Te queremos. Te amamos un montón. Los extrañamos mucho. ¿Vamos, Angélica? Dile algo ahí. Cántale. Sí, que me voy a seguir. Bye. Un abrazo a todos. Daniela, te amo. Bye. Halo, aquí súper contenta por tu súper logro de grabarte de la Jai, entrar a la universidad. Grabarte con altos honores. O sea, ¿quién se grabó de la Jai con altos honores? Tú, obviamente. Desde muy chiquita siempre has sido súper madura, súper independiente, súper responsable. Y, obviamente, ya vemos que como mujer adulta, sigue siendo la misma persona. Te amamos. Yo te amo muchísimo. Verte lograr una etapa más, conquistar una etapa más de tu vida. Es algo súper prometedor. Este, este es el primer paso y estoy súper contenta porque con este paso tan seguro de graduarte de la high school en alto honor, entrar a la universidad, sé que el segundo paso va a ser mejor que el primero y el tercero va a ser aún mejor que el segundo. Este, estoy loca por ver todas esas bendiciones que están por llegar, todas esas bendiciones que están por llegar, que están tocando a tu puerta. Este, y ese futuro tan lindo y tan brillante que te queda por delante. No tan solo por tus esfuerzos, pero por la persona que eres, por la persona que, este, el amor, la sinceridad, la humildad, este, que, que te hacen quien eres. Te amo muchísimo. Papá, mamá, excelente trabajo con esas dos niñas. Este, lo lograron, lo lograron. Este, están criando dos muchachas preciosas a Londra del Main. También, sabes que, que eres grande en el corazón, no tan solo mío, este, sino también en el corazón de la gente que, que, que está conmigo, este, de mami, de papi y, este, y de los niños acá. Te amamos muchísimo y te celebramos. Somos unos chileaderos, unos fanáticos de Londra del Main. Te amo. ¿Cómo estás, mi amor? Te gradué de cuarto año. Va a ser alto honor. Todos sumamente felices por ese, ese desempeño que has hecho. Este, una cosita, quiero acordarte. Te acuerdas cuando tú te ibas para la marquesina y me decías, Titi Fiori, vamos a estudiar en la marquesina matemática. Y yo estudiaba contigo. Y la sacaba toda. Así que te felicito de todo corazón y de toda alma. Que te amo, te quiero. Y te felicito por lo grande corazón. ¿Ok, mi amor? Ahora viene, mira. A Londra, Dios te bendiga. Felicidades. Éxito. Te queremos mucho. Y te deseamos lo mejor para ti. Disfruta de estos próximos años que vienen en la universidad. Porque son únicos. Te queremos mucho. Besito. Que la pases súper. Te queremos. Dios te cuide y felicidades, mi amor. Bye. Bye. Hola, Londra. Aquí nosotros para desearte felicidades por graduarte de cuarto año. Con honores. Estoy muy orgulloso de ti. Y espero que la carrera que tú quieras seguir, pues te dé mucha felicidad en hacer eso. Y siempre te vamos a querer mucho. Y esperamos verte pronto. Tan pronto esto del virus se ponga un poquito más suave. Porque con mi condición ya tú sabes que tengo que tener mucho cuidado. Pero muchas felicidades. Y eso de alto honor es tremendo. Yo estoy muy orgulloso y tu abuelo estoy seguro que estaría muy orgulloso de ti también. Un beso. Gracias. Say something. Yeah. 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 De parte de mi familia. Te deseamos muchas felicidades. Ya llegaste a cuarto año. Me estás poniendo bien vieja. Este, sé que te graduaste del tono. Saliste a Titi. Hello. Era obvio que eras al tono. Igual que Titi. Te amamos Te felicitamos Estamos súper orgullosos de ti No sabes cuánto Todavía te recuerdo Cuando yo veo una bebé Sí, está así de linda Y ya ahora está hecha Toda una niña grande Vas a ser mi próxima doctora Que no se te olvide Para cuando yo esté viejita Me cubre Así que te amamos Y... ¡Felicidades! Alondra del Mar Muchas felicidades Muchas cosas buenas Estoy muy orgulloso de ti Y sé que vas a ser una persona Bien exitosa en la vida Te deseo lo mejor Y te amo mucho Alondra, te gradúas ¡Wow! Muchas felicidades Espero que estés bien Mucho éxito en esta nueva etapa Que te viene ahora Sabemos que vas a dominarla Porque todo lo que te propones Tú lo haces Te queremos mucho Te extrañamos Y éxito Mucho éxito Un beso bien grande Bye Hola Alondra Es Titi Carmen Estoy bien orgullosa de ti Muchas felicidades Es Titi María Ay que graciosito Te amo mucho Y sabes que te esperamos ver pronto Y que sigas así Queremos un montón Dios te bendiga Y sigue echando para adelante De este mamita Te amo Felicidades Felicidades Es un orgullo para la familia Y para nosotros también Te amo Te amo Mucho amor Sigue para adelante Bye 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 Alondra Felicidades Felicidades Estamos bien orgullosos de ti Y lo mejor que tienes Que no sacaste nada de tu papá Gracias a Dios Así que sigue sacando la cara Por la familia Como hizo tu mamá Y como va a ser tu hermanita Y mucho éxito En esta nueva etapa de tu vida Y en todo lo que te propongas Que tengas muchas bendiciones Y muchas cosas buenas Así que Desde acá guardado Vete a guardar Solamente puedes ver los sprinklers Botando agua atrás Y ya Mucho éxito Que te vaya bien Bye Felicidades Igualmente yo Muchas felicidades Que Dios te cuide Y que todo lo que te propongas En tu vida Te puedas cumplir Felicidades otra vez Alondra se nos gradúa Woohoo Alondra Que bendición De verdad Yo te vi Desde que naciste Y sé que ha sido Una bendición Para tus padres Para tu familia Y aún para nosotros Sabemos que estamos A la distancia Pero sabes que Te amamos un montón Y nunca vas a olvidar Cuando por poco Nos ahogamos En el jet ski Allí en Orlando Y nos comen Los cocodrilos Pero Es una bendición Que puedas Lograr esto Y que Sabemos que estás Bien enfocada Y que vas a lograr Muchas cosas En esta vida Lo más que yo te pido Es que te mantengas Enfocada en Dios Que siempre lo honres Y que Te mantengas Amándolo siempre Porque Sin Él Créeme Que no vas a lograr Muchas cosas Pero Con su favor Y gracia Vas a alcanzar Todo lo que te propongas Y vas a lograr Cosas que tú misma Ni te imaginabas Así que Te amamos Y sabemos que Lo mejor viene Para tu vida Y que vas a alcanzar Muchas cosas lindas Así que Cuídate mucho Hola Alondra Espero estés bien Y te envío este videito Para felicitarte En tu graduación Me enteré Que te graduaste De alto honor Y eso es un logro Muy especial Así que Te felicito mucho Te deseo muchísimo éxito En tu futuro Y es sorprendente De que ya te graduaste Me acuerdo El día que te conocí Que eras una bebé Que Oscar me dijo Ven te entra Que conozcas a Alondra Y me hacía Shhh Baja la voz Que estás durmiendo Y te viene la cura Así que Qué bueno Que ya te graduaste Que ya vas a pasar A una etapa nueva En tu vida Y te deseo El mayor De los éxitos Felicidades Un abrazo Y que De ahora en adelante El cielo es el límite Cuídate mucho Bye Este mensaje va Dirigido para Nuestra querida Alondra Meléndez Con mucho amor y cariño Sé que te graduaste Cuarto año Con altos honores Te deseo lo mejor En tu carrera universitaria Estamos súper contentos Por tus logros obtenidos Éxito en esta nueva etapa Como chica universitaria Sé que lo lograrás Con mucho desempeño Y compromiso Ya que es lo que te caracteriza Que Dios te bendiga Que te acompañe siempre Te queremos muchísimo Y Recuerda El cielo Es el límite Hola Alondra Que me he hecho un pajarito Que te ha parado En cuartos años Con Con acto no Suelo decirte Que muchísimas felicidades Por este trabajo diario Esa perseverancia El positivismo Y Lo que te queda es Disfrutar Sonreír Que estos son los mejores años En los que siempre te vas a acordar Y Disfruta con tu familia Que están súper orgullosos de ti Y dile a tu padre Que juegue Mala Play ¿Vale o no? Muchísimas felicidades Saludos Alondra Hola Felicidades Esto Éxito En tu nueva etapa Como universitaria Te deseamos Tu familia Extendida De Puerto Rico Y que la pases bien Orgulloso Felicidades Dile Antonio Gálate esto Felicidades Hola Alondra Queremos felicitarte Porque sabemos Que este año Te gradúas De cuarto año Esto es un año Muy especial Lamentablemente ¿Verdad? Pues pasamos por esta situación Que no lo puedes celebrar Como todos los jóvenes Lo celebran Pero tenemos que darle Gracias a Dios Porque tienes salud Porque tienes unos papás Que te apoyan Y que independientemente Cuando termine esto Sé que lo vas a celebrar Comienzas una nueva etapa En tu vida Te deseo lo mejor La bendición del cielo Ya eres grande Vas para la universidad Vas a comenzar Una etapa Super cool Tu papá y yo Disfrutamos mucho Este año ¿Verdad? El más grande que yo Yo en mi tiempo Así que Él te puede decir Las anécdotas Y yo creo que Puedes hacerlo parte De este momento ¿Verdad? Que te toca de graduación Te amamos Te amamos Te queremos Te bendecimos Y que pases Un año Brutal O sea Ya lo pasaste Pero ahora comienza el verano Y empieza la universidad Si Dios quiere Así que Te deseamos mucho éxito Mi amor Nada Muchas bendiciones Sé que vas para Vas a comenzar Esta nueva etapa Disfrutar al máximo Siempre con Dios En tu corazón Escucha los consejos De tu papá Y de tu mamá Que eso es bien importante Que ellos pasaron por eso Y nada Yo sé que es una situación Bien complicada ¿Verdad? La que estamos viviendo En la cual Todo el mundo Estamos experimentando Por primera vez Así que Nada Más adelante Lo vamos a poder Celebrar Vamos para tu casa Y Mucho éxito En este nuevo comienzo Un besito Te amamos Bye Felicidades Alondra Este gran agosto De cuarto año Que la va a ser súper bien Aunque no la puedes celebrar Como se supone Pero por lo que Ven a tu familia En tu casa Que pasó un día espectacular Y pues que ahora empieza La nueva etapa De la universidad Felicidades Felicidades Alondra Cuarto año Wow Que rápido pasa el tiempo Me acuerdo cuando eras chiquitita Y nosotros te íbamos a ver A tu casa Y sabíamos siempre Que eras una niña Súper especial Estamos bien orgullosos De tu logro Ahora vienen cosas increíbles Viene la universidad Pero sabes Que agarradita de la mano de Dios Vas a poder lograr Lo que tú quieras Lo importante es perseverar Y mantenerse enfocado En la meta Y yo sé que vas a lograr Cosas grandiosas Sabes que te queremos Un montón A Daniela A mamá Y a papá Aunque no nos vemos mucho Pero siempre Son muy importantes Para nosotros Lucas y Valentina Te quieren un montón Te mandas besitos Y rapidito Que vaya para allá Sabes que Los voy a llamar Para que puedas conocerlos Porque son bien chulitos Bien travieso Pero ya verás Que te van a caer Súper bien Estamos súper felices Y orgullosos De ti Alondra Que la pases Súper bien En tu día A pesar De la situación Que estamos viviendo Pero eso no quita Que lo lograste Así que Felicidades Dios te bendiga Y te quiero mucho Adiós Felicidades Alondra Que grata sorpresa Ya terminaste Tu cuarto año Que bendición Espero que Dios te bendiga En tu camino Y puedas Continuar Alcanzando Todas las metas Que te quieras proponer Te deseo lo mejor Y que Dios te guarde Y te cuide siempre Y conceda Todas las peticiones De tu corazón Tu amigo Ricky Dios te bendiga Saludos Alondrita Por acá Tío Tato Deseándote lo mejor No importa En estos momentos Ustedes son una clase De superación Una clase especial 2020 Felicidades De parte de Titiceni Tío Tato Que aunque Hace tiempito Que no te vemos Siempre te llevamos En nuestro corazón Y a la familia Felicidades Por ese alto honor Y felicidades En tu Graduación Estamos con ustedes Un grupo especial Abrazos Bendiciones Y muchos besos Hola Alondra Muchas felicidades Esto Nada Que eches pa'lante Tu puedes Ya has logrado Una meta Hacia la próxima De verdad Que mucho éxito Me alegro mucho 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 por ti Y nada Muchas Muchas felicidades Alondra Alondra Te queremos Mucho Le damos Gracias al Señor Por esta victoria Hermosa Ahora vienen Nuevos retos Así que hay que Prepararse Darle duro Pero ya tú has Demostrado que eres Una campeona Estamos orgullosos De ti Y estamos orgullosos También de tus padres Que tomaron la decisión De dar el paso Venir para acá Y desarrollar Su familia aquí Y ya estamos viendo Los frutos Le pido al Señor Que te bendiga Y te guarde En todo Que te conceda Mucho éxito En lo que emprendas Y sabes que estamos Siempre aquí Para servirte a ti Y a tu familia Estamos bien orgullosos De ti De tus notas Y le pedimos al Señor Que te dé Mucho éxito En tu nueva empresa Ok Te queremos Dios te bendiga Bye Ok Hola Saludos Alondra Te está saludando Miguel Miguel Romero El papá de Ana Victoria Romero Que estudió contigo Cuando estudiaste Acá en Rosabel De parte mía De parte de Ana Victoria De parte de la mamá de Ana De mi esposa De Maritere Te queremos enviar Un mensaje De felicitación En tu graduación Como Senior Oscar me dijo Que Vas a estudiar Allá en University of North Florida Así que te deseo Todo lo mejor Todos estamos bien contentos Me alegré mucho Cuando Supe de ti A pesar de que Estás viviendo allá En San Agustín Siempre te recordamos Con mucho cariño Ana también Maritere Que estudiaba contigo Después de De la hora De la hora De que terminaban Las clases En Rosabel También te envía Muchas felicitaciones Estaba bien contenta Esta mañana Cuando Supimos Que vas a estudiar Ya en la universidad Ana también La aceptaron Y se va para Pensilvania Va a estar en Haberford College Así que Que van a vivir Unas cosas extraordinarias Como Senior Pues obviamente Todo lo que está pasando La verdad Que está bien difícil Y no han podido Disfrutar mucho Por el COVID-19 Pero Olvídate de eso Lo importante Es que estás con tu familia Que puedas celebrar Que tengas que tener Un orgullo Grandísimo Por este logro Y el apoyo De toda tu familia Así que De parte De los Romero González De Maritere De tu ex compañera Ana Victoria Y en el mío propio Lo mejor de lo mejor Muchas felicidades Mi amor Que Dios te bendiga Y que logres Hacer realidad Todas tus metas Todas tus metas Un abrazo Para todos allá Felicidades Hola Alondra Soy la doctora Figueroa Y tuve el honor De ser tu pediatra Desde que naciste Me imagino que Ya estabas tan grande Que no te vas a acordar De mí Y sé Que Has crecido mucho También sé Que vives en San Agustín Y tienes El mismo sueño Que yo tuve Toda la vida Cuando yo era una niña Siempre quise trabajar Ayudando a los demás De alguna manera Me encantaba Curar a mis muñecas Me encantaba Jugar a los doctores En mi familia La medicina Todo 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 me gustaba Cuando terminé Llegué a Puerto Rico Y decidí Que de todo Todas las rotaciones Que yo había hecho Ser pediatra Era la mejor Te voy a decir Te voy a decir por qué No será la más lucrativa Pero sí Me da un mundo De satisfacción A mi edad Dale gracias a Dios Es triunfante Y acuérdate Si quieres algún día Aprender algo De pediatría Vente aquí A donde esta viejita Tampa Que yo te llevo conmigo Y aprende Y yo sé que te vas a enamorar De la profesión Dios los bendiga A ti y a tu familia Felicidades mi amor Hola Alondra ¿Cómo estás? Iram del sitio Y Matthew Para darte las felicitaciones Por el acto de grado Y aún más Porque Este Escuché por ahí Que te estás graduando Con alto honor Y eso es una bendición Eso enorgullece A tus padres A nosotros también Porque sabemos que Le has dedicado Este Bastante Te has esforzado Como dice la palabra Y estamos muy contentos Por eso Esto es una sorpresa Que Que te vamos a dar De parte de tu papá Y aquí está Luisita y Matthew Luisita también Te va a dar las felicitaciones Felicitaciones Alondra Y Matthew Felicitaciones Felicitaciones Alondra 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 Si Ahí está Mati Pero en serio Muchas felicidades Que continúe así Y que este sea el comienzo De De algo grande Que el Señor Te siga dando Sabiduría y conocimiento Para que puedas realizar Todos los proyectos Que tengas Dios te bendiga Saludos Bye 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 Buenas tardes Este mensaje Es para Alondra Y su familia Mi nombre es Lidia Pérez Maestra Lidia Como me conocen Todos los que tuvieron Conmigo en mi centro En Kids Corner Alondra fue Una de mis alumnas En preescolar Alondra Llegó allí Una chica bien hermosa Una bebé Bella Y Alondra pues Tuvo su primera Etapa Su primera experiencia De preescolar En mi centro Yo me siento Bien orgullosa De que hoy Podemos celebrar Los triunfos de Alondra Y quiero que ella sepa Que me siento Super feliz De haberla podido Este Recibir en mi centro De yo haber sido Parte de ese desarrollo De yo haber podido Enseñarle Las primeras cosas Los primeros conceptos Todo el aprendizaje Y el desarrollo Que un niño De preescolar Necesita Pero más Importante Es que Yo oraba Con Alondra Y todos los días Yo presentaba A mis niños Ante el Señor Y yo sé Que esa semilla Está en el corazón De Alondra Así que no me cabe duda Que ella es una chica Sumamente inteligente Una mujer emprendedora Hoy Que en aquel momento Era mi niña hermosa La cual yo Le puse como apodo Apodo cariño Cariñosamente Mi manzanita Porque cuando iba al patio Sus cachetitos Se ponían Se tornaban Rosado a rojo Y parecía una manzanita hermosa Esa cara bella Y preciosa Y Alondra Siempre Me inspiró Ternura Me inspiró Alegría Gozo Viene de un hogar hermoso Donde le enseñaron Muchos valores Y hoy yo sé Que Alondra Está siendo De esos valores La herramienta Para poder llegar Al triunfo Así que te digo Alondra Dios te bendiga Recuerdo Te recuerdo mucho En aquel entonces Como mi niña hermosa Hoy Como la joven Que está escalando Unas nuevas etapas En su vida Así que Te deseo Todo el éxito Del mundo Maestra Lidia Te envía un beso Un abrazo Y Estamos aquí siempre Para tu orden O sea Cuando tú me necesites Mi número pues Lo tiene tus padres Así que No dudes en llamar Estoy siempre A tu disposición Y siempre Te voy a recordar Con mucho amor Y cariño Como yo sé Que tú me recuerdas A mí Así que Dios te bendiga Te amo mucho Mi manzanita hermosa Alondra Muchas felicidades Lo lograste Todo sacrificio Tiene su recompensa Yo sé Yo sé que con Agarrar Muchas felicidades Por este logro Yo sé que Agarradita de la mano De Dios Vas a lograr Fue también La del sacrificio Dios te bendiga Muchas felicidades Por este logro Todo sacrificio Tiene su recompensa Y sabemos que Agarradita de la mano De Dios Vas a lograr Muchas, muchas cosas Agarradita de la mano